Muy buenos días, alumnos del cuarto grado de primaria. El día de hoy vamos a iniciar lo que es la convivencia en la familia, ¿ya? ¿Ven, chicos? Ahora sí. La familia, ¿no? La convivencia en la familia. Para lograr una convivencia armoniosa en el hogar, puede incluir ciertas normas, ¿ya? ¿Ya? Otro ejemplo puede ser, aparte de hacer las tareas, tender la cama, también puede ser lo que es limpiar. ¿Cómo fijar las normas? Para fijar las normas de convivencia, tenemos que, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Pero, en casita, ¿no? Se tiene que dialogar sobre las normas. ¿Qué quiere decir? Que tú, los hermanos, nada más, tienen que sentarse un ratito, ya sea en la mesa, en el sofá, y dialogar sobre las normas, ¿ya? A ver, seguimos. Profesor, ¿puede poner el título de la clase de nuevo? El título es Convivencia en la familia, ¿ya? Bueno, entonces, ya hemos quedado que el paso número uno para fijar las normas es dialogar sobre las normas. El paso número dos es escuchar los puntos de vista, ya, o sea, cada miembro va a tener su propio punto de vista, ¿no? De repente, si es que te quiere barrer la sala, o de repente limpiar la sala, se van a, de repente dicen, los lunes, yo puedo hacerlo, mi hermano puede hacerlo de repente, el día martes, se pueden turnar, ¿no? Por turnos, papá o mamá de repente lo hacen fin de semana, es escuchar sus puntos de vista, ¿no? Y una vez que ya esté establecido las normas, se tienen que comprometer a cumplir dichas normas. O sea, ¿qué quiere decir, limpiar la sala? Yo tengo que limpiar todos los lunes. Entonces, eso sería. No se preocupen, chicos, después se va a poner el video en YouTube para que puedas copiarlo. Ahora quiero tu total atención, por favor, quiero tu total atención, ¿ya? Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir. Primero sería dialogar sobre las normas. Segundo paso, escuchar los puntos de vista. Se establece la norma, nos comprometemos a cumplir dicha norma. Digamos, ¿sí? ¿Este, tenemos que copiar eso? Sí, pero después, por ahora, solamente me tienes que atender. Solamente atiende. Ya, después ya vas a poder copiarlo cuando se suba a YouTube, ¿ok? Muy bien. La responsabilidad es en el hogar. Los miembros de la familia debemos de ayudarnos unos a otros para ello, de acuerdo a nuestra edad, ¿no? De acuerdo a tu edad. Es decir, todavía tienes nueve, diez años, entonces tienes que colaborar de acuerdo a tu edad, ¿cierto? ¿No? De repente ayudando a limpiar, ayudando a atender las cosas, a de repente a ordenar la mesa, a poner la mesa, ¿no? Antes de servir, ciertas cosas que ya puedes hacer. Digamos, una de ellas, una de las responsabilidades sería estudiar y hacer las tareas, ¿no? Sería estudiar y hacer las tareas, ¿ya? Entonces, estudiar y hacer las tareas, acá está justamente, sería una de las responsabilidades que tienes que estar cumpliendo. Otra de ellas sería colaborar con el orden y limpieza. Colaborar con el orden y limpieza, ¿ya? Digamos, acá tenemos otro, ayudar con algunas tareas del hogar, ¿no? Como ya les había mencionado, si de repente alguien se está barriendo en la sala, yo puedo limpiar de repente los aparadores, el televisor. Se puede, se puede de repente ayudar en ciertas tareas, en el lugar, ayudar a mamá, ayudar a papá, en ciertos quehaceres, ¿no? A ver, sigamos. Las importancias de la comunicación, obviamente que la comunicación es sumamente importante, ¿ya? Acá dice la comunicación en la familia, es esencial porque nos permite expresar nuestros sentimientos, pensamientos, ideas, etcétera, ¿no? Obviamente, vamos a ver, cuando no existe una comunicación adecuada, en el hogar se originan conflictos. A ver, vamos a ver qué tipo de conflictos podemos hacer. Debemos de tomar ciertas actitudes para comunicarnos mejor. La primera de ellas es escuchar atentamente y realizar preguntas necesarias, ¿no? Primero se debe escuchar a la otra persona sobre el tema que quiere hacerte llegar, conocer, y luego realizar las preguntas para que todo quede claro. La cuestión es que después de la comunicación todo tiene que quedar claro, ¿no? Bueno, ponernos en el lugar de la otra persona, acá aparece, ponernos en el lugar de la otra persona. ¿Qué quiere decir? Pero de repente la otra persona quiere comentar sobre algo y tú le puedes, ¿qué es lo que me quiere decir, no? Si de repente, por algún motivo mi mamá, mi papá, me está diciendo tal cosa, tienes que ponerte en el lugar de ellos, ¿no? Ya están tratando de cuidarte, tratar de hacerte responsable, tratar de siempre, de que tú te desarrolles correctamente, ¿ok? Digamos, lo tanto podemos resumir. Las normas de convivencia son pautas de comportamiento que aseguran el bienestar en la familia. Muy bien, también podemos mencionar que además fortalecen el respeto y promueven la responsabilidad entre sus miembros. Ahí están, entre los miembros, tiene que fortalecerse el respeto y la responsabilidad entre sus miembros, ¿bien? A ver, acá les tengo un pequeño, una pequeña actividad, actividad número 4. Un momentito, acá tengo la actividad número 4, donde tienes que elaborar una lista de 4 actividades que le dices en el hogar para colaborar con el orden y los actividades que tú realices en el hogar. O sea, 4 quehaceres que tú estés realizando en el hogar, ¿no? En la casita, cómo ayudas a tu papá, cómo ayudas a tu mamá, algo y de repente alguna responsabilidad que tú estés realizando en casa, ¿no? Son 4 actividades que me tienes que mencionar. A ver, vamos a... Entonces, como ya sabes, después de desarrollar la actividad, me tienes que enviarlo al WhatsApp. Ok, chicos, muchas gracias. Voy a detener la grabación. Voy a detener la grabación.